¡Ey! 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 ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? Sabe de quién estoy hablando. ¿Qué quiere? Esa que es mi vecina. ¡Ah! Y yo la vino a ver. ¿Dónde? Paradita y en la esquina. ¿A quién? Sabe de quién estoy hablando. ¿Qué quiere? Esa que es mi vecina. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Está mi vecina. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!